¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Final Fantasy XV Y continuamos en donde nos quedamos En el video anterior, aquí hay algo que puedo recoger Fragmento metálico por uno Mmm, supongo que son cosas que puedo vender Bueno, entre el capítulo anterior y este Estuve explorando un poquito la zona Ehm, conseguí mucha experiencia Subí de nivel, soy nivel 5 ahorita Y casi estoy seguro de que si duermo Puedo subir a nivel 6 Y también instalé o descargué el DLC Que viene con el disco, con el juego Que es un arma Legendaria, y es esta que les voy a mostrar ahorita ¡Esta! Es esta especie de katana gigante ¿Se acuerdan que tenemos una espada gigante? Pues ahora tengo una katana gigante Y ese es el arma más poderosa que tengo hasta ahorita La estaremos utilizando ya Si nos enfrentamos a alguien, les mostraré Más o menos de que va esta arma Vamos a que nos entreguen el coche Te quedó bonita, te quedó bonita la verdad, amiga Te luciste, eres buena mecánica Vamos a tomarnos una foto Ah, sí, este mono es el que toma fotos Cuando descansamos en el campamento Si se acuerdan Él es el fotógrafo del equipo, ¿no? Míralo Esa sonrisa de loco psicópata ¿Podrían entregar una cosita por mí? No sé No sé, la verdad Igual que decidan los demás Que decidan los demás A ver, ellos qué quieren Porque ellos son los que lo vienen cargando Prompto obtuvo 200 de experiencias ¿What? Me imaginé que dirían que sí ¿Qué? La nieta sale al abuelo Ok, vamos a pasar por un motel Y tenemos que entregar un paquete ¿El coche? ¿Estás hablando del coche? Ponerse al volante Dejar a Ignis No, yo quiero conducir Quiero ver cómo se conduce ¡Ja, ja! Tengo ganas de conducir ¿Por qué no? Está de más decirlo Pero ve con cuidado Pues sí, es el coche de papá Tenemos que cuidarlo Sin... Oh, mira qué bonito interior Qué bonito interior Conducción manual Tienda ¿Tienda? ¿Cómo que tienda? A ver, comprar Poción... Ah, ok Cada vez que nos subimos al coche Podemos comprar cosas Pero quiero usar la conducción manual A ver cómo se conduce ¡Uy! Descapotable y toda la cosa Conduce el Emi Noctis A la izquierda A la izquierda Caray ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, sí lo conduzco yo Pero... Pero no lo conduzco A ver, a ver, a ver Tengo que ver bien cómo es esto Porque, ¿saben? Sí lo estoy conduciendo yo Pero a la vez No ¿Para dónde voy? En primer lugar Vamos a checar el mapa Aquí Y tengo que ir Hacia este punto De hasta acá Uf, pues siempre Sí está lejecitos, eh Entonces fue en sentido contrario Era para atrás, mono ¿Y cómo me regreso ahora? ¿Cómo me regreso? Frénate Y me echo de regreso Ah, cambiar sentido con cuadrado Uy, esto... Eh, ¿saben cómo es? No puedo conducir yo No puedo conducir yo Algo, si es así Está más corta, ¿saben? Ok, esta opción No estará disponible durante la noche En caso de utilizar el regalía Será Noctis quien conduzca manualmente Bien, eso no importa Yo lo que tengo que hacer Es llegar hasta este punto Y hablar con este viejito ¡Hola, Ruco! ¿No lo traje solo para entregar un paquete? Muchas gracias Haré lo que saquen Haré que lo saquen de la cajuela Muy bien, gracias, eh Gracias por ayudarme Porque yo soy el príncipe No sé si sepa Pero soy el príncipe Y aquí hay un perrito ¿Umbra? ¿Umbra? ¿Qué? ¿Va a dibujar? ¿No me digas que lo va a dibujar? Oh, mira, recuerdos 12 años antes Noctis Y aquí hay agua Hace una caja en el canulo Hace una caja de la caja Tengo la caja de la caja De acuerdo Es llena de la caja de la caja ¿Cuál se hace? ¿No? ¿No? ¿Algo en la caja ¿Algo que teice? ¿Te gustaría que te amanecer Такas? ¡Vad. Y... Espero que Noctis Ándele, es un recuerdo de la novia De mi futura esposa La princesa La princesa Freya Enseguida me iré ¿A te qué? A ver, al fin podremos vernos Bien, pues yo acabo de salir De insomnia O sea, ¿cómo? Al fin podremos vernos, a ver Al fin podremos vernos No estoy entendiendo qué es lo que Lo que Me dijeron que Eligiera, o sea, no estoy seguro de lo que elegí Si es lo correcto Es algo que iba a escribir, ¿no? Ah Oh, ya entiendo El perrito es un mensajero El perro es un mensajero Y le mandé una nota a la futura esposa Aquí ya terminamos Pongámonos en rumbo ¿Ahora pa' dónde? ¡Ahora pa' dónde tenemos que ir! Tenemos que largarnos hacia Este sitio de acá Ok Vamos a marcarlo No sé cómo marcarlo exactamente Pero lo que voy a hacer es poner el piloto automático A ver qué tal funciona La próxima noticia La próxima noticia Luna Freyna Sama que Él se dimosió Debería Seguro Seguro Lo que Al fin Debería 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 Me he hecho un comentario de la abuela. ¿Cómo se va a hacer la abuela de la abuela de la Cunhaji? ¿Cómo se va a hacer la abuela de la Cunhaji? ¿Vamos a decir que hay muchos de los que preocupan? Pero no hay que cambiar la abuela de la Cunhaji. No hay que cambiar la abuela de la Cunhaji. Como ya lo mismo, me voy a llevar a todos los que vivieron. Voy a ayudar a la abuela de la Cunhaji. El primer lugar de la ley de la ley de Kanna-gi es de una manera de desgracia. ¿Eh? ¿En la ley? Ah, así decidí. Esa es la palabra de la ley de la ley. ¿Verdad? 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 Pero... Luna Freyna también lo que quería. No hay ningún problema. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Tere...? ¿Ah? Ok, para los que no entendieron bien de qué se trata esto Están hablando de un tratado de paz que sale en la película Por eso yo les había comentado que si no han visto la película La tienen que ver porque está buenísima Y va de mano con la historia Y de aquí están hablando de un tratado de paz Que el rey Regis va a manejar, o sea, el papá de Noctis Contra los enemigos, si así se les puede ¿Monstre? ¿Dónde dijo Monsta? ¿Alguien dijo Monsta? ¿Detrás de cuál montaña? ¿Ya no vi nada? Dicen que hay un monstruo, pero yo no lo veo Bueno, lo que les decía, el rey Regis está haciendo un tratado de paz Contra la gente con la que siempre han estado en guerra Es un tratado de paz en el que yo, el príncipe Noctis Y la princesa Luna Freya tienen mucho que ver en eso, en ese tratado de paz Somos parte esencial de todo porque la princesa Luna Freya estaba con ellos Yo soy el príncipe Soy la salvación del mundo Aprovechamos para comprar pociones, siempre dice eso este mono Y nunca nos las gastamos Siempre dice acerca de las pociones Y es que en realidad nunca las gastamos No entiendo para qué tanto show Tenemos que llegar hasta aquel punto Pero no puedo llegar por aquí Tengo que seguir este camino Ven nada más, qué bonito paisaje Me gustaría venir a aventarme unas vacaciones en este sitio Pero no siempre se puede Compré 10 de elixir Porque es lo único que no tengo prácticamente ¿Qué? ¿Y tú quién eres? ¿Qué? ¿Yo creo que llegaste a invalgas a este mes? ¿No he salido en una cadena conciencia? ¿Pero adorений? Vale, lo que forzimas ¿De qué? ¿Qué tipo de sí? Shm�ja de las pocas Lo que tú digas Ya nada más se lo agarran de al loco Ven, Noctis, está todo mugroso ¿No hay un lugar en el que me pueda bañar? Estoy todo mugroso ¿Y ese tipo de sospechosos están hablando acerca de él? ¿De verdad? Yo pensaría que hay un sitio en el que me pueda bañar Porque, oh, comida Comida para aumentar nuestros Eh, nuestra vida Sí, creo que cuando comes se te aumenta la barra de vida Bueno, depende de lo que comas Te aumenta ciertas Ciertas estadísticas Uy, mira, aquí me encontré algo Bueno, no sé si se puede decir que me lo encontré Porque puede que sea de alguien Moneda conmemorativa Otra moneda conmemorativa Aparte de la que nos dio el fulano aquel Esta es otra Balneario de Galdín De a su cuerpo la paz que necesita Con los mejores masajes al estilo local Mmm, tentador Mmm, tentador Yo quiero Yo quiero masaje ¿Quién da el masaje? Así de pura casualidad, señor Relajarse Mmm, cuesta Diez mil guiles ¡Wa! No, olvídalo Olvídalo, chavo Lo das demasiado caro O sea, está bien que soy el príncipe Todos piensan que por ser el príncipe Soy millonario ¡No! Mi papá no me quería Y me mandó sin dinero ¿Aquí qué hay? ¿Comida? ¿Una revista? Descubra At least hay disfrute De la mejor vista De las cascadas Ok, es un folleto del lugar Es un folleto de este lugar, creo O tal vez de otro No tengo ni la más mínima idea Lo único que sé Es que tenemos que llegar aquí Ve toda la experiencia que ganamos Podríamos subir de nivel, ¿eh? No sé qué nivel seamos ahorita Seguimos siendo nivel 5 Hasta que no duerma No vamos a subir de nivel otra vez Entonces no me queda otra cosa que hacer Más que ¿Esperar? Pero no tengo diez mil guiles para dormir allí ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? ¿Por qué no puedo salir? Con la información de ese punto O sea, ¿cómo? ¿Me estás chantajeando? ¿Quiere guardar mi confidencialidad? ¿Y no gritarle a los cuatro vientos Que soy el príncipe? Solo por un soborno A ver, escuchar la propuesta Vamos a ver qué tiene que proponer el tipo este Obtuviste 80 de experiencia Órale, porque soy buen negociante, ¿no? Muéstrame el mapa Estoy todo puerco, de veras Necesito un baño Está pesto Estoy sucio Lleno de caca Ok 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 Quiere que le hagamos un favor Y todo nada más para Eh Para conseguirnos un barco Así que vamos a ir a ese sitio de allá Que está bastante lejecito Allá nos vemos Todos me van regañando Que porque es muy peligroso Estar manejando aquí de noche Así que Nos vamos a estacionar Nos vamos a estacionar Nos vamos a bajar Aquí hay un campamento Vamos a dormir Vamos a asimilar Toda la experiencia Que hemos ganado Durante el trayecto Y cuando ya sea de día Y cuando ya sea de día Entonces venimos a hacer la misión Porque no dejen de regañarme Me están diciendo que Noctis No deberías estar acá Nocto Porque está haciéndose de noche Y es peligroso Y la fregada Así que vamos a descansar A acampar Listo Ya descansamos Ahora si podemos regresar Hasta el punto de la misión Según esto El fulano solamente me está pidiendo Que le consiga unas piedras Preciosas Unas joyas Creo que así les llamo ¿No? Joyas Es lo que tenemos que conseguir Pero uno nunca sabe Puede que aparezca algún enemigo En esta zona Uno nunca sabe Ok Tengo que ir hacia este lugar Parece que tenemos que seguir un camino Casi estoy seguro De que no se va a tratar Nada más de conseguir las joyas Algo va a aparecer Algo nos va a aparecer Y nos va a querer complicar las cosas Por mí está perfecto Eso es experiencia para nosotros Escucho un sonido ¿Oyen eso? ¿Oyen eso? Me voy a quedar callado Hijo de su madre ¿Qué es eso? No te pases de lanza Está enorme A ver Voy a agarrar las joyitas Bien Una joyita Una joyita Agarré dos joyitas Creo que ya agarré las tres ¿No? Geoda de platino Y la fregada Cortesía Paradisiaca Dirígete al yacimiento O sea Tengo que llegar aquí A fuerzas ¿Qué es eso? ¿Qué carajos es eso? Es un pajarote Es como trico El de The Last No, es un pajarote Velo Un dragón Pájaro Asesino Matón Espero que no sea poderoso No me digas Que te vas a despertar Cosa Vamos Tranquilos Despacito 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 No se me atraviesen Monos Que a mí me da más miedo Que ustedes No, no me digas Que ya se despertó No, no, no Ok No se arrimen No se arrimen No se arrimen Uy A mí también me asustó A mí también me asustó Estoy seguro Freno, freno No se muevan 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 Ok No hay que acercarse Nada más Hay que mantenerse Lo más alejado Posible Y eso será todo Uy Uy Que mello Uy Que mello Uy Que mello Ok Aléjate Cuando trata de despertarse Lo único que tengo que hacer Es caminar hacia atrás Y todo resulta bien Ok Aquí ya no creo que me vea Aquí creo que estamos a salvo Todos en cuclillas ¿De qué nos sirve ser tan poderoso Si le tenemos miedo a ese mendigo pajarote? Estas son las joyas que necesito Ok Casi estoy seguro De que la cochinada esa Se va a despertar Justo cuando las tome No No se despertó Cristal de granate Ok Ya lo tenemos Es nuestro señores Es nuestro Ahora nos podemos ir de aquí Espero Salimos Sanos y salvos ¿No? ¿Saben qué? Creo que ya recuerdo a este pajarote ¿No es el que vimos en el capítulo anterior Que casi se come a Noctis? Creo que sí, eh Bueno, el asunto es que la cosa esta es peligrosa No nos conviene pelear contra él Porque yo creo que sí es de buen nivel ¿Podría tratar de pelear contra él? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No sé qué hice No sé qué No, 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 no ¡Corran, amigos! ¡Corran! ¡Sáquense de aquí! ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡Ya se los cargó el payaso! ¡No, vete! ¡Eso! ¡Vete! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Bien! ¡Se fue el pajarote! ¡Se fue el pajarote! ¡Y nosotros estamos sanos y salvos! ¡A menos que quiera regresar! ¡Que no creo! ¡Estamos a salvo, ¿verdad? ¡Uh! ¡Sí nos metió un susto! ¡Sí nos metió un susto! ¡Pero no pasó nada malo, señores! ¡Estamos! ¡Estamos bien! Todo salió como lo tenía planeado O sea, estaba en mi plan aventarme por allí Y que el pajarote se despertara ¿Vieron cómo aumentó? ¿Vieron la barra roja de la parte de arriba? ¿La barra de peligro? Eh... Está crítico el asunto, ¿eh? Significa que era imposible para nosotros derrotar a la cosa esa Pero bueno Por fin ya vamos llegando Aquí el único problema es que Por si fuera poco Que ya estaba sucio Y apestoso Creo que me oriné un poquito del susto con el pajarote ese, ¿saben? Para terminarla de fregar Ese es el colmo de todo Y me acabo de dar cuenta que el vehículo consume gasolina Ese es un detalle que no había visto Eso quiere decir que en algún momento voy a tener que Recargar la gasolina Aquí, por ejemplo Cargar gasolina, mira Cargar con 10 guiles, sí De una vez No vaya a ser que nos quedemos sin gasolina más adelante Y nos vamos a quedar tirados A media carretera No, 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 no Yo no quiero eso Yo no quiero eso ¿Qué es esto? Un gatito, mira Está aquí perdido ¿Tiene miedo o no sé? Hola, amiguito ¿Qué tal? ¿Estirando las piernas? ¿Cómo es que estás a solas? ¿Quién es tu dueño? ¿Tendrás hambre? Ya me parecía Espera un momento Te conseguiré algo Ok, vamos a conseguir Algo de comer al gatito O pescarla Ya que estás Excelente idea Vamos a pescarla ¿Pero cómo pescamos? Las zonas del mapa señaladas Con un pececito y un gacho Indica que son Adecuadas para pescar Ok, perfecto Bien, señores Parece que este es el sitio En donde podemos pescar Tengo que señalar Ahí en el mapa Me parece en donde están los peces Más o menos Yo lanzo mi caña Justo a ese sitio Y por ahí hay un pececito Mira El señuelo ya está en el agua Intenta rebobinar el sedal Para hacer que se mueva Y atraer a los peces R2 para rebobinar Para mover el señuelo Ok Vamos Pececito Pececito ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¡Pescó! Picó el pez El pez Mordió el anzuelo Muévete hacia la derecha Lo muevo Picó Perfecto Jugar con la caña O sea, el pez va a tratar de Ok Voy para allá Voy para allá Retraigo 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 Tensión No puedo crear tanta tensión No puedo crear tanta tensión Vamos a jugar Vamos a jugar Eso Eso Ven para acá pececito Ven para acá ¡Eso! ¡Ja, ja! Es como un minijuego de pesca esto Es como una clase de minijuego Bien A la izquierda Luego a la derecha Eso es Luego a la izquierda Jalo, jalo Espera, 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 espera Que se está Se está poniendo Rejuego el pez Ven para acá pececito Saltas Izquierda Bien Lo jalo, lo jalo, lo jalo Lo jalo Es mío Bien ¡Uf! Dale a Yurel Al gato Dale el Yurel al gato Ok Ya nada más es cosa de llevarle el pececito al gato 49 centímetros 200 2252 gramos O sea, pesa más de 2 kilos la cochinada esta ¡Muy bien! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito que el juego está bastante completo! Me gusta el juego porque está completo O sea, no No le falta nada Tiene minijuegos de pesca Tiene Tiene de todo O sea, no nada más Se trata de ir por allí subiendo experiencia y matando monos No También puedes hacer misiones secundarias Puedes Entretenerte en esto Pescando cosas O sea, tiene muchos objetivos que hay que cumplir Eso Me gusta de un juego Que sea completo Vamos a llevarle el pez al gato Y ahora sí vamos a entregar las gemas ¡Gatito, gatito! ¡Mira lo que te traje! Un pececito Para que comas y ya no estés triste Aquí tienes Recién pescado ¿Qué? ¿Cómo? ¿No te gusta el pescado? ¿No? Ok Habla con el chef del restaurante Ahora resulta que el gatito solamente come pececitos bien cocinados ¡Listo! Ya se lo llevé a la chica del restaurante para que te lo cocine, gato ¡Cómetelos! ¿Ustedes no vieron el show? Porque tuve que hacer un salto aquí En esta parte porque no es más que una misión secundaria Pero fui con la tipa del restaurante Y aparte de todo me pidió que fuera a pescarle otro pez Otro pez igual porque ya solamente tenía uno Por suerte ya lo había pescado Así que no hay ningún problema con eso ¡Ahora sí! ¡Por fin! Vamos a entregar la joya al fulano este Y a proseguir a ver si me consigue el barco que me dijo La verdad yo no sé cómo me aguanta la gente Si yo pasar al lado de Noctis así como está de mugroso ¡Oh no, 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 no! Es cierto, ya está limpio Ya está limpio Noctis O sea, al momento de que acampamos en aquel lugar Como que todo se solucionó ¡Perfecto! ¿Quieres entregar la gema a Dino? Pues sí, dásela ya que ¡Bien! ¡Oh! ¿Qué me dio? ¿Bulsera? ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¿Venir aquí? ¿Aquí mismo? Tengo que venir aquí mismo con este sitio Yo quiero zarpar Yo ya quiero zarpar ¿Listos para zarpar? Sí, vámonos Larguémonos de aquí Misión cumplida Por fin Ve toda la experiencia que tenemos ahorita 900 Creo que con eso podríamos subir a nivel 7 ya Y eso que acabamos de subir a nivel 6 Es mucha vuelta para poder cumplir una sola misión Pero eso es normal en este tipo de juegos ¿Saben? Es normalísimo tener que dar tantas vueltas Para poder cumplir un solo objetivo Descansamos Subimos a nivel 7 Claro El primero en subir ¡Oh! ¿Quién fue el primero? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pronto nos lleva a la ventaja Él está subiendo de nivel más que nosotros Eso no lo puedo aceptar Noctis debería ser el que lleve la ventaja ¿Cómo que pronto? Bueno, por lo menos subimos dos niveles Subimos a nivel 8 Yo pensé que íbamos a subir a nivel 7 Pero no Nos brincamos uno más Eso me viene de maravilla ¡Órale! Insomnia Reino de Lucis Aquí es donde se iba a firmar el tratado ¿Sí? Aquí es donde se iba a firmar el tratado de paz Que... Bueno Tenían que haber visto la película Pero aquí ya se están spoileando un poquito Lo que pasó en ese lugar Fue una traición Simplemente se los resumo en eso Fue una traición Quitaron el escudo que protegía la ciudad de Lucis Y... Pues está pasando todo eso Que están viendo justo en este instante El Rey Reyes peleando para proteger la ciudad ¡Bestias infernales atacando! Estábamos en problemas Definitivamente están en problemas Esa película La tienen que ver En serio Si no la han visto ¡Véanla! Es muy buena Así es señores Así es Así es como ocurrió la historia El Rey Reyes Murió a causa de esa traición El único problema es Noctis está enterado Porque todo eso pasó Mientras nosotros dormíamos Mientras nosotros estábamos dormidos Creo que eso es lo que sucedió ¿O no? A ver Quiero... Quiero enterarme Quiero enterarme Ahora que... ¿Qué va a pasar? ¿Noctis sabe que su padre está muerto? ¿O no sabe? Estará por volver Ok Creo que no lo sabe Creo que no lo sabe Él tiene la noticia Seguramente Él tiene la noticia ¿A qué viene esa cara Mono Ya diles ¿Por qué hace suspenso? Salen todos los periódicos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? La información de nosotros es que no hay nada que ver con nosotros. Entonces, vamos a volver a Insomniac. No hay peligro. No hay peligro. No hay peligro. No hay peligro. Nadie se burla de nosotros. Bien, señores, pues yo hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. ¡Uy! Allá van las naves. ¿Saben qué? No sé si suba otro video de Final Fantasy XV. Yo les había dicho que la serie de Final Fantasy no era muy segura porque este es un juego que a mí me gusta mucho disfrutarlo. y al estarlo grabando pues no lo puedo disfrutar como tal porque a mí me gusta desvelarme con estos juegos jugándolos. Así que yo creo que subiré otro video no consecutivo de la serie porque no es una serie como tal, pero probablemente hagamos un directo o alguna cosa tratando de matar a alguna bestia. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao!